América contra Querétaro, así es amigos, se llegó el día y es que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca a los Gallos Blancos del Querétaro. En este video voy a darte los horarios y también los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo y además te diré dónde ver este partido entre el Club América y los Gallos Blancos del Querétaro. Así es amigos, en esta ocasión las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo del Querétaro en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga MX. Así que en este video vamos a conocer en qué canal de televisión tú lo podrás ver y además te daré mi pronóstico para este partidazo. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Este sábado 20 de enero, en punto de las 7pm Tiempo de México, las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Querétaro. Las Águilas, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, vienen de vencer al equipo de Tijuana la jornada pasada. Mientras que el equipo de Querétaro viene de empatar 2-2 frente al equipo de Toluca. En la tabla general encontramos, como es costumbre de superlíderes, en la primera posición con 3 puntos, mientras que el Querétaro se encuentra en la posición número 9. Así es gente, las Águilas llegan bastante bien y por ende es mi favorito para que se lleve que gane este partidazo. Este juego está pactado para este sábado en horario correspondiente a las 7pm Tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde hora de California y a las 8pm hora del oeste. Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? América contra Querétaro. Este partido lo puedes ver a través de la señal de tu DN, también lo puedes ver por el canal 5 de Televisa. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntale aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que estés al tanto de todo.